El huracán El huracán que ha destrozado el valle Y a Matamoros y se llamaba Viola Llegó insaciable por costas mexicanas Con fuertes vientos y lluvias torrenciales Entró por Rosby pegando a Matamoros Y desbordaba los ríos y los canales Miles de hogares quedaron destruidos Miles de gente naufragan sin destino Al ver sus sueños robar con la corriente De esta tormenta que borran los caminos Valle de Texas te estrechamos la mano De San Antonio, La Mesa y Amarillo En sus esquinas El Paso y Terza Cana De Seguintejas y ranchos escondidos También de Dallas, de Austin y San Marco De todas partes que se hayan mexicanos Todos recuerdan tus lindos naranjales Que han dado vida a miles de paisanos Vamos a unirnos los pueblos y ciudades Las rancherías y plantas industriales A darte alivio, consuelo y esperanza Y amenorarte tus penas y tus males El juez de Texas, de Lobo y Sonora De California, Chicago y El Dorado Viene un saludo de todos los paisanos De Nuevo México, Arizona y Colorado Ya me despido del condado de Hidalgo De Inimburgo, de París, San Benito De Matamoros, Reynosa y Río Grande De San Antonio, les saludo a toditos